Una cosa especial, quiero compartir con todo el mundo ahora una cosa importante. Nunca me tomo esta libertad, pero hoy lo voy a hacer. Me gustaría contaros, porque estamos todo el rato con si va a mandar Pablo Iglesias, si va a mandar el PSOE, si va a mandar el PP. Me gustaría contaros las tres cosas que van a pasar y que van a arrasar directamente el mundo en los próximos diez años, tal y como lo conocemos. Porque es una cosa que se sabe, se llaman megatendencias y todo el mundo está de acuerdo. Os lo voy a contar. Va a pasar seguro, va a pasar de una forma muy bestial, y nos va a afectar muchísimo a España y a todas partes. Lo primero que va a pasar va a ser la aparición en el mercado de 4.000 millones de personas de los países emergentes como China, la India y demás. Son 4.000 millones de personas más. La segunda, van a desaparecer las distancias. Esto ya está empezando a pasar, pero va a pasar mucho más. Gracias a Internet. Esto quiere decir que si tú, por ejemplo, tienes un negocio en Cáceres, pero lo que ofreces es muy bueno, te harás millonario porque el mundo entero te lo podrá comprar en Internet. Digo que ya pasa porque hay mucha gente que lo hace. Pero lo que va a suceder es que la mayoría de la gente va a hacer esto y van a desaparecer las clases medias, que ya está pasando. Ya están desapareciendo las clases medias y cada vez hay más clases altas y clases bajas. ¿Por qué? Porque cada vez más la gente tendrá su empresita si tiene algo que hacer y la gente se lo venderá a sus grandes empresas o a todo el mundo. Y la tercera y la más importante es la aceleración tecnológica. Aquí quiero hablaros de la relación que tienen los científicos con que un país como España tenga dinero de verdad en el tiempo. Los científicos son las personas que permiten que el mañana exista hoy. Los científicos son los que nos permiten soñar que mañana habrá mejores casas, mejores coches, mejores medicinas, mejores teléfonos, mejores ordenadores. Los científicos son la base de los negocios del mañana. Y los países que ven esto se hacen ricos y prosperan a largo plazo y tienen una economía estable, tienen pasta. Los países que no lo ven, como España, por ejemplo, pues solamente les interesa quién va a ganar las siguientes elecciones, no podrán competir en el mundo que cada vez va a ser más tecnológico. Mucho más de lo que imagináis. En España estamos ahora mismo cegados con la crisis, nos vemos más allá, y nos pensamos que cuando salgamos de la crisis nos espera el paraíso. Y no, no. Lo que nos vamos a encontrar es un mundo muy competitivo para el que, entre líos, no estamos preparados. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quiere decir que la opción que te queda es que los países que no cuidamos a los científicos será ser mano de obra barata? No, ni eso. Sinceramente yo esto no lo creo, es personal. Yo no lo creo porque yo creo que en vano de obra barata ya hay y mucha y mejor que la nuestra. Y dicen, no, hostia, qué horror, todavía es peor, nos quedaremos fuera. ¿Qué podemos hacer? Podemos seguir perdiendo el tiempo en quejas o podemos hacer algo. Y con toda la humildad del mundo, el hormiguero quiere formar parte de esta idea tan ambiciosa que es crear un futuro mejor a largo plazo que empieza por cuidar a nuestros científicos. Si queremos que nuestros hijos vivan en un país que tenga dinero, hay que cuidar a nuestros científicos. Así que en colaboración con la Agencia Espacial Europea y con la Universidad Politécnica de Madrid, a partir del 9 de diciembre, vamos a tener el honor de tener un nuevo colaborador en el programa que es el astronauta Pedro Duque. La idea, la maravillosa idea de fomentar en los jóvenes que elijan carreras de ciencias. Porque en el mundo que viene, si desaparecen los científicos, desaparece nuestro futuro. Así que desde aquí le queremos mandar todo nuestro cariño y un aplauso de agradecimiento al astronauta Pedro Duque por aceptar este reto. ¡Gracias!